Buenas tardes niños. Hoy día tenemos nuestra clase de personal social de quinto grado y nuestro tema son las líneas imaginarias. A ver, dice, las líneas imaginarias son las líneas que nos ayudan a ubicarnos en la tierra y solo están presentes en los mapas, ¿ya? No se puede visualizar a simple vista, solamente están en los mapas. Estas líneas son el eje terrestre, aquí está, el eje terrestre. La siguiente línea es el ecuador, la línea del ecuador. La siguiente línea, la línea de los paralelos. La siguiente línea es la línea de los meridianos, ¿ya? De los meridianos. La siguiente línea es la línea de los trópicos. Y por último, la línea de los círculos polares. Ahí están las líneas que tiene la tierra, ¿ya? Son el eje terrestre, el ecuador, los paralelos, los meridianos, los trópicos y los círculos polares. Entonces, empezamos. Esto es el eje terrestre. ¿Por qué? Fíjense, la tierra es como si la tierra gira, pero no está así, sino como si estuviera con un palito cruzado. Va a girar de esa manera, medio echado. Ese es el eje terrestre. Ahora, el que le sigue es el ecuador. ¿Y cuál es el ecuador? La línea del ecuador. La línea del ecuador es este. Miren. Esa es la línea, es al medio. Aquí está una línea. Esa es la línea del ecuador. Que va a separar a la tierra en dos partes. En norte y en sur. El siguiente, el siguiente es los paralelos. Aquí están. Estos son los paralelos. Miren. Estos son los paralelos. A ver. Y los paralelos. Dice. Son paralelos al ecuador. Dense cuenta que acá está la línea del ecuador. Entonces, las demás líneas son los paralelos. ¿Ya? Ahí van a expresar la altitud terrestre. ¿Ya? Y los principales paralelos son. Ecuador. Que es la línea roja. Trópico de Cáncer. Que están viendo ahí de amarillo. Trópico de Cáncer. A debajo. Trópico de Capricornio. ¿Ya? Y los círculos polares y árticos. Que ahora les voy a mostrar. De ahí de los paralelos siguen los meridianos. Aquí están. Siguen los meridianos. Esta línea son los meridianos. ¿Ya? Son como semicircunferencias que tienen comienzo y en fin en los polos. Aquí arriba. Tienen comienzo y fin en los polos. El más importante es el meridiano de Greenwich. Que ahora lo vamos a ver. Que es una línea que atraviesa la tierra completamente en el centro. En la siguiente imagen les voy a señalar. ¿Ya? El más importante, dice, es el meridiano de Greenwich. Y va a dividir la tierra en dos hemisferios. El occidental hacia acá y el oriental hacia acá. Ahora, la siguiente imagen. Aquí les voy a explicar qué viene. A ver. ¿Dónde está la imagen? Acá está. La siguiente imagen es esta. ¿Ya? ¿Qué cosa es esto? A ver. Vamos a mirar bien. Están los trópicos. ¿Qué cosas son los trópicos? Dice, son dos. Uno al norte, que es el trópico de Cáncer. ¿Verdad? Aquí lo ven. El trópico de Cáncer. Y el otro al sur, que es el trópico de Capricornio. ¿Ya? El trópico de Capricornio. El siguiente van a ser los círculos polares. ¿Ya? Los círculos polares son dos. Y se ubican acá. El círculo polar ártico, que está al norte. Y el círculo polar antártico, acá. El círculo polar antártico, que está ubicado al sur. ¿Ya? Entonces, miren. Este es el meridiano de Greenwich. Este de acá, que atraviesa la Tierra en dos partes. Lo divide en hemisferio occidental y hemisferio oriental. Y acá, esta es la línea del Ecuador, que atraviesa la Tierra y lo va a dividir la Tierra en dos. En norte y sur. Entonces, niños. Hacemos un resumen. Dice que las líneas imaginarias de la Tierra son. El eje terrestre, el ecuador, los paralelos. Aquí está, mire. Eje terrestre, el ecuador, los paralelos, los meridianos, los trópicos, que son dos. Trópico de Cáncer, trópico de Capricornio. Y por último, dice los círculos polares. ¿Cuáles son? También son dos. Círculo polar ártico, que está en el norte. Y círculo polar antártico, que está en el sur. Bueno, niños. Eso es todo. Espero que les haya gustado y que haya estado muy claro. Y nos vemos en la siguiente clase. ¡Gracias! ¡Gracias!